Os voy a presentar en 60 segundos la nueva compatibilidad entre Caneco y Rhapsody. Caneco BT es la solución de referencia para ingenierías. Nos permite diseñar y calcular instalaciones eléctricas de baja tensión. Rhapsody es nuestro programa Schneider Electric de diseño y cotización de cuadros eléctricos. Ejemplo concreto, tenemos un proyecto diseñado en Caneco. Podemos importarlo ahora en Rhapsody en un solo clic y vamos a recuperar. Primero, toda la lista de productos prescritos ahorrando hasta un 80% de tiempo en esta fase de identificación y selección de productos. Y segundo, el esquema eléctrico de cada cuadro recuperando el uniferal diseñado en la fase de ingeniería. Todo se integra de forma automática y solo nos queda realizar el diseño del cuadro eléctrico. Con esta nueva compatibilidad recuperamos el trabajo ya hecho, quitamos las tareas repetitivas para centrarse en lo que más aporta valor y ahorramos hasta un 70% en todo el proceso de diseño y cotización del cuadro eléctrico. Y hasta aquí los 60 segundos de Caneco y Rhapsody.